FM 89.1 Radio Universidad Estamos charlando de todo lo que sucede alrededor del intento de atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y todo lo que surgió después acerca de los discursos de odio y la intención también un poco del oficialismo de aplacar estas cuestiones que surgen de varios sectores hablamos mucho de los medios pero también de algunos dirigentes de la oposición y todo este tema que se viene charlando y que incluso generó la polémica, el debate que muchos desde un sector también de la oposición cuando dicen, bueno, se está aprovechando políticamente este hecho además también o por lo menos se ven amenazados por lo que puede llegar a ser una ley mordaza así se ocuparon de llamarla a lo que puede ser algún tipo de regulación o legislación que tenga que ver con este tipo de discursos y el que estuvo hablando acerca de esto o por lo menos entiendo que está trabajando en algún tipo de proyecto para ver qué solución se le puede dar es un problema que existe y hay que tratarlo si a algunos no les gusta se propondrá otro tipo de cosas pero por supuesto que algo se debe hacer estamos comunicados con el diputado Eduardo Valdés para charlar de este tema y de otras cosas también seguramente hola Eduardo, ¿cómo le va? aquí Mauro Jardón, un gusto, ¿cómo anda? hola Mauro, un gusto bueno, yo creo yo he redactado un proyecto de ley para que se arme tipo una ley Micaela en el tema de odio es una capacitación obligatoria contra el odio para todas las personas que integran los tres poderes del Estado ¿eh? sí, ahí bueno, empezará sobre todo la subjetividad a aplacar porque digo, algunos te pueden decir bueno, ¿qué es el odio? ¿qué determinamos como odio? no sé si esto está bueno, me manejo me manejo con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos que la Argentina ha suscrito ¿eh? y que integra nuestro derecho positivo y en el artículo 13 dice en su párrafo quinto que estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo inclusive los de raza color, religión, idioma o origen nacional desde allí me fundo y hay una reglamentación similar que es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 20 que va más allá de la violencia y prohíbe expresiones de odio cuando constituyan una incitación a la discriminación la hostilidad o la violencia entonces estamos agarrando legislación positiva para poder eh fundamentar nuestro proyecto no es que yo estoy creando una nueva legislación ¿me entiendes? lo que estoy es diciendo con esta legislación positiva capacitemos nos capacitemos nos no capaciten o capacitense diputados senadores diputados senadores funcionarios oposición ¿eh? sí ahora Eduardo estamos hablando este proyecto de ley tiene que ver con una capacitación que en todo caso será obligatoria o se determinará pero hay se establece también algún tipo de de sanción para quienes puedan llegar a tener algún tipo de estas actitudes no es mi proyecto ese bien yo creo yo creo que nosotros tenemos y me involucran sacarnos de encima esos discursos odiosos y no responder cuando alguien tira con odio porque otro de los graves problemas es que inventan un discurso odioso para llamar la atención al que se lo mandan al que se lo emiten y en los medios y yo creo que sería un buen acuerdo político y comunicacional de no darle relevancia porque nosotros sabemos que buscan eso particularmente yo no respondo nunca cuando tiran con odio así que pero pero me parece bueno que reflexionemos que encontremos lugares este donde podemos un poco bajar un cambio eh la Argentina mi país no es esto eh en mi país eh muy por el contrario este país se hizo la argentinidad abriendo los abrazos recibiendo a los judíos que venían de Rusia perseguidos por los progrón del del zar Nicolás II a principios del siglo XX los armenios de 1914 que fueron perseguidos por los otomanos los sirios libaneses también a principios del siglo XX los italianos los españoles corridos de la guerra civil española y mi país nos abrazamos nos integramos pero a su vez tienen la cualidad de quienes adoptaron la argentinidad aman a su aman a nuestro país como aman al país de origen de su familia y eso es lo que yo creo que la verdadera argentinidad la puedo probar la puedo probar no este tiempo último que es todo este odio 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 que van incubando poniendo demonizando a las personas y después sale este cualquiera a creer que tiene que hacer justicia porque lo que le mostraron es un demonio esto es lo que pienso si me parece que no es un fenómeno tampoco que se dé solamente en argentina hablando de como usted dice este no es mi país mucho con suelo no 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 digo para marcar que no es algo que se da en la argentina sino que este discurso del odio o esto que empezamos a ver también algunas manifestaciones de la extrema derecha que van en relación a eso se ha dado a nivel mundial no sé bien por qué explicarlo pero bueno el avance de ese discurso está el origen de los supremacistas en el último tiempo porque todo surge desde esa visión supremacista ellos son nosotros ¿no? este que viene de de del origen de lo que fue el Tea Party en algún momento después termina con ese Donald Trumpismo pero y que después como se llamaba aquel jefe de campaña de Donald Trump famoso que se hizo que empezó a exportar ese discurso esa organización al mundo más yo me acuerdo me estoy queriendo acordar el nombre que hasta fueron a Roma a y tomaron contacto con una congregación para armar este dentro del Vaticano este como enemigos de Francisco este estos grupos para enfrentar al poder del Papa estamos hablando de Steve Bannon Steve Bannon exactamente inclusive en la Argentina también quiso tomar contacto tuvo mucho que ver con la campaña electoral de Bolsonaro bueno este yo con orgullo conozco a Cintia Jotón que es una dirigente política argentina y que fue candidata alguna vez y a Cintia la 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 le quisieron meter en este grupo le ofrecieron darle y ella se negó porque ella no concebía el discurso que le proponían que era este hablar mal de los bolivianos y ella es una cristiana evangélica que cree en el amor al prójimo y se negó a hacer eso yo la pongo le pongo un ejemplo de alguien que yo conozco que sé que Bannon quiso porque ella no no ella es muy opositora de una persona que piensa derecha pero no es una estigmatizadora social entonces eso me lo contaron lo vi y veo que se ha avanzado bastante en la Argentina entonces como como vi que esto sucedió y en algunos prendió quiero ver si paramos un poco la mano esa es mi idea Eduardo quiero porque bueno no hemos charlado obviamente te he escuchado en algún otro en algún otro medio pero quiero tu impresión acerca en profundidad de este tema no entendí perdóname eso con el primero que estoy hablando en profundidad de este proyecto bueno le agradezco le agradezco aquí estamos en vivo en la radio de la Universidad Nacional de la Matanza porque hay muchas dudas acerca de no su proyecto sino se empezó a instalar esto de la ley Mordaza no sé si fue el primero Rodríguez Larreta que ha dicho esto pero como queriendo instalar también que el gobierno iba a preparar una ley contra los medios de comunicación contra los discursos de que son opositores o que no tienen esa relación con lo popular con lo nacional quería que vos obviamente ya nos has explicado de qué se trata el proyecto pero no hay dentro del gobierno algún otro proyecto que esté dando vuelta por lo menos eso fue lo que dijo la vocera presidencial que tenga que ver con esto o como lo ves vos no yo creo que el gobierno habló por medio de la vocera pero yo soy diputado si bien soy oficialista quiero decir el gobierno la vocera habló por el poder ejecutivo y creo que está sucediendo lo que dice la vocera por eso yo antes te consultaba si preveía algún tipo de sanción tu proyecto pero no se trata de una capacitación por lo pronto si exactamente que tal Eduardo María lo saluda buenas tardes la verdad que la ley Micaela es una ley excelente reconocida a nivel internacional pero lamentablemente se observa en el día a día que tanto personas del ámbito político como del ámbito de los medios de comunicación no cumplen con esta ley así como con otros dispositivos que existen y que evidentemente no están funcionando como corresponde vemos lo que sucede con las denuncias ante la Defensoría del Pueblo comunicadores comunicadoras que han replicado su discurso de odio muy claro y hasta el hartazgo y estaban ahí y hay dispositivos existentes que nos garantiza que un nuevo proyecto que salga una nueva ley y que pueda accionar que pueda funcionar como corresponde esto sucede con muchas leyes acá en la Universidad de La Matanza vemos que recibimos alumnos alumnas que ingresan a la universidad y no han tenido prácticamente ESI educación sexual integral en la escuela secundaria o sea hay un montón de leyes maravillosas y que en la práctica no se están cumpliendo como corresponde bueno pero ¿sabe qué? nosotros nunca imaginamos que iba a suceder lo que sucedió para mí es un punto de inflexión y entonces me parece que hay un momento que creo que tenemos que parar la mano reflexionar encontrarnos escucharnos yo creo que los argentinos tenemos que empezar a escucharnos un poco no oírnos que es distinto y yo apuesto mire antes de ayer saqué un tuit porque vi una información en TN de un señor Lobo que hablaba que esto no habría sucedido este un supuesto ataque un supuesto ataque ¿no? y bueno yo búsquenlo tengo un tuit que digo sueño con un país en donde no se digan más lobudeces y que Héctor Mañeto llame al celular de Cristina Fernández de Kirchner y repudie el atentado contra su vida y termino con una oración felices los que sueñan sueños y están dispuestos a pagar el precio para hacerlo realidad y eso es lo que yo quiero eso es lo que yo imagino me recuerda Eduardo una entrevista hace mucho tiempo cuando era legisladora antes de haber sido presidenta Cristina Fernández que decía en una entrevista la felicito por el optimismo a ver si yo no creo que puedo cambiar las cosas me quedo en mi casa o me dedico a otra cosa estoy en la política porque creo que puedo cambiar las cosas así que yo lo felicito desde mi lugar está esa inquietud y esa duda porque veo un montón de normas un montón de leyes que tenemos aquí en nuestro país y que lamentablemente no se cumplen como corresponde este punto de inflexión de la pandemia también decíamos que íbamos a salir mejores y casi Cristina casi pierde la vida lo que usted dice es un extraordinario diálogo entre David Viñas y Cristina Fernández de Kirchner en un programa que yo no sé si no era un programa el EUCO fue hace mucho que David Viñas que ha sido un formador es muy escéptico y ella le responde David yo soy una dirigente política y tengo obligación de construir esperanza me acuerdo perfectamente es un gran programa y es un diálogo de alto nivel y yo no me acuerdo qué acontecimiento impresionante había sucedido en la Argentina bueno todavía lejos estaba Néstor Kirchner de ser candidato a presidente eso yo creo que fue después del 2001 ahí en esos días del 2001 del corralito el corralón y todo eso por ahí bueno y han pasado tantas cosas tantos puntos de inflexión por eso mi desesperanza a veces pero bueno es verdad ustedes están ahí intentando cambiar las cosas y esperemos que así sea de verdad de todo corazón miren por lo menos y todavía no lo he presentado lo tengo terminado hace tres días porque quiero presentarlo con firmas de los bloques opositores y cómo va ese trabajo quiero plantear mi ego ¿se habló con alguno? sí todavía no me han respondido pero ya se los envié ¿y qué expectativa tiene? tengo las mejores expectativas si no no se los hubiera mandado sí, sí está claro bueno yo lo veo difícil en este contexto lo que decía María yo acá el jueves o el viernes después de toda la conmoción de lo que pasó el jueves a la noche también estaba esa sensación no bueno esto es un límite hasta acá hubo repudios de varios sectores y bueno después medio que el fin de semana volvió toda la normalidad hoy el hecho se está relativizando ¿no? como decís vos hablando de supuesto ataque o poniendo muchas cosas en dudas yo no soy tan optimista como Eduardo pero entiendo que hay que hacerlo ¿no? por otro lado quería consultarle también tenemos pocos minutos acerca del Papa Francisco usted que bueno pobre Eduardo siempre le preguntan por el Papa por su relación de varios años pero digo hubo ahí un llamado que después de algunos sectores salieron a desmentir ¿qué piensa? no sé si pudo hablar en estos días con el Papa de todo lo que está ocurriendo no, 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 no yo no tengo nada que ver pero el llamado existió bien la carta también existió miren si ustedes me mandan un celular yo les mando acá no ha salido de ningún lado pero fue algo inédito en el Observatorio Romano que es el diario del Papa el diario del Vaticano este fue comentado este hecho el repudio del Papa y del Santa Sede al atentado a Cristina Fernández de Skinner yo tengo la copia fotográfica del diario bien quiere decir que lo ha tomado con preocupación bueno seguramente Eduardo bueno le agradecemos por haber charlado con nosotros como dijo usted por espere que le voy a le voy a voy a ver si le encuentro un segundito un segundito lo que dice el Observatorio en todo caso se lo puede mandar después a la producción que estaba charlando así lo podemos también compartir se lo traduzco se lo traduzco después se lo mando es solidaridad y y y y y del Papa Cristina Kirchner dice Buenos Aires deseo enviarle mi solidaridad y cercanía en este delicado momento rezo porque en la querida Argentina prevalezca siempre la armonía social y el respeto de los valores democráticos contra cualquier forma de violencia y agresión esto se lee en el telegrama que el Papa Francisco dice el Observatorio Romano esto se lee en el telegrama que el Papa Francisco le ha observado le ha enviado a la vicepresidenta de la Argentina por el ataque de anoche en Buenos Aires según reconstrucciones del hecho un ciudadano brasileño naturalizado argentino fue arrestado después de haber apuntado la pistola contra la vicepresidenta que descendía del coche delante de su casa para condenar la agresión al presidente Alberto Fernández definió el atentado como el evento más grave desde el retorno de la democracia al país el capo del Estado o sea el jefe de Estado ha dispuesto que el día después sea considerado feriado diversas manifestaciones en solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner se hicieron en toda la nación esta es la nota del Observatorio Romano yo se la traduzco y si está mal traducido echemos la culpa a mi mujer que dice que habla mejor italiano que yo bueno tranquilos tranquilos ahí quedó quedó clarísimo entonces lo último Eduardo alguna definición más que nos pueda compartir nos dijo las bases del proyecto pero también nos gustaría que algún detalle más acerca de esto que todavía no se conoció y que tal vez podremos tener ahí para conocer mejor la situación mire le planteo que a ver el de la autoridad de aplicación deberá garantizar la participación de organizaciones civiles especializadas en la materia y de la sociedad civil en el marco del proceso de confección de los lineamientos generales establecidos en los artículos presentes las personas referidas al artículo deben realizar las capacitaciones en el modo y la forma que establezcan los respectivos organismos a los que pertenecen o sea son los propios organismos en este caso la Cámara de Diputados la Cámara de Senadores las reparticiones públicas del Poder Ejecutivo son las que van a establecer cómo son las formas de capacitación pero hay que hacerlas y vamos a tratar de ver el programa basado en estos tratados internacionales que Argentina ha hecho ley interna muy bien ahora sí lo último porque es de último momento Eduardo quería comentárselo así como fue usted asistió el día sábado a la sesión especial ¿no? para repudiar el ataque a la presidenta bueno mañana se había dispuesto en la Cámara de Senadores para hacer lo mismo y hay un comunicado que sale recién de Juntos por el Cambio que no van a asistir a esta sesión especial porque no van a avalar el uso político partidario del Congreso dice el título qué tristeza ¿sabe qué? a mí a esta altura me duele mucho más esas dos vanas que no gatillaron el silencio en el celular de Cristina Fernández de Kirchner de los dirigentes de la oposición yo sé que Miriam Bregman y creo que Morales el presidente de la Unión Cívica Radical son los únicos que se han comunicado con la vicepresidenta y estas cosas que jugar a este electoralismo y todo esto bueno no importa nosotros seguiremos insistiendo nosotros seguiremos insistiendo un abrazo grande Eduardo gracias por esta comunicación abrazo Eduardo Valdés con nosotros el diputado nacional acerca de su proyecto recientemente redactado con quien no lo ha comentado hijo todavía por primera vez aquí en Radio Universidad que tiene que ver con el respeto que está incluso en varios tratados internacionales y una capacitación para los distintos poderes del Estado desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca